La economía francesa, después de una grave crisis de tres semanas, en que se ha visto paralizada por los desórdenes estudiantiles y políticos, supera poco a poco sus dificultades y recupera su equilibrio. En el mundo laboral, las huelgas han sufrido numerosos altibajos en varias empresas, mientras que en otras, como las de transportes públicos, el trabajo se reanudaba en virtud de un acuerdo mutuo. El primer día de apertura, los colegios de párvulos registran numerosa concurrencia. Las negociaciones han sido más laboriosas en los grandes almacenes de la capital. El conflicto más difícil de resolver era el de la industria automovilística, cuyo personal fue consultado en votación secreta hasta lograr la fórmula que permitiera evacuar las fábricas ocupadas desde los primeros días de los desórdenes. Cuando todo parecía en vías de arreglo, nuevos estallidos ponen en peligro los acuerdos logrados, y otra vez, en algunos centros docentes, empresas y barrios estudiantiles, los disturbios vuelven a reproducirse. Frente a la estación de San Lázaro de París, los manifestantes piden la libertad de un detenido. También en las fábricas automovilísticas de Flings, la guardia móvil interviene contra los alborotadores. Las cercanías están tomadas por la fuerza pública. La reanudación del trabajo en los transportes ferroviarios es una de las medidas más eficaces para la normalización. Y lo mismo ha ocurrido en las compañías aéreas. El tráfico reanudado en el aeropuerto de Orly contribuyó a la mejoría general de la situación. Ha sido bien acogida la amnistía otorgada por el general de Gaulle a favor del exjefe del gobierno, George Spidol, y otros políticos y militares como el general Salam, que ahora podrán desarrollar libremente su vida en el país. También el personal de algunas fábricas de automóviles ha reanudado sus actividades. El general de Gaulle inicia desde la televisión su campaña electoral en la cual el país ha de elegir a sus representantes y después buscar el difícil camino para la vuelta a la normalidad en toda Francia.